Los laterales empiezan a ganar altura, juegan con Orrantia mucho más proyectado y Brian García, aunque a pierna cambiada lo ha hecho muy bien siendo el sustituto de Araujo en esa zona y después en esa descomposición en la salida ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo a Alexis! ¡Juampi! ¡Manos, mano! ¡Juampi! ¡Engancha! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Toluca! Con tercer tienes el fútbol en tus manos Alexis Vega ganó esa pelota, la peleó con todo y después metió un bombón, extraordinaria asistencia para Juan P. Domínguez que primero engancha con la cadera acaba engañando a Lizangel Malagón y con parte interna la manda a guardar Toluca reaccionado, el líder del torneo reacciona la capital del país reacciona en la cancha del Estadio Azteca gran jugada de parte de Alexis Vega que incluso recibió la falta aún así, mete una asistencia brutal es un gol por la nutrición gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años y sus familias con cursos de desarrollo en la primera infancia gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN Ruso Zambogili gran gol de Toluca en a uno Sí, fíjate la descoordinación defensiva de América los dos centrales se van con Vega juntan los centrales, gana la pelota le pone un bombón a Juan P. Domínguez que define de forma extraordinaria es de torero a maga con pierna izquierda a salir hacia esa zona La Liga MX se vive en VIX disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX